Hola, buenos días. Pues yo solo era, quería decir, que yo antes era una persona que siempre estaba enferma de la espalda y siempre estaba mal. Tomaba muchos antiinflamatorios, iba al médico, siempre me encontraba muy mal y desde que empecé a venir aquí, hace un año, no tomo ni un antiinflamatorio desde entonces. Y voy muy bien, me encuentro muy bien y me ha dado la vida.